El pequeño siempre está buscando un lugar seguro y esta condición, esta tendencia no se detiene en nuestro caminar, en nuestro crecimiento, en nuestro trasegar por esta vida. Todo el tiempo estamos buscando ese lugar seguro, ese lugar de confort, ese lugar donde nos vamos a sentir protegidos. El vientre de una madre es el primer lugar seguro que nosotros tenemos. De hecho, se podría decir que antes de Dios, que es allí donde voy a llegar, nuestro lugar más seguro es el vientre materno, porque allí lo tenemos todo. Allí no nos hace falta nada. Y esto, desde aquellos que estudian la psicología profunda, de lo que otrora Freud llamó el inconsciente, pero que no me voy a referir a esto, sino como de paso, ven que esta necesidad de protección, de encontrar este lugar seguro, está muy vinculado al seno materno. Luego, cuando el niño nace, de hecho nace en una situación de inseguridad, muchas veces se le llama resabio al niño que llora. No lo cargues, no tengas a tu bebé, déjalo llorar hasta que se calme, porque cuando se calme, entonces el niño no se va a resabiar. Lo que no se sabe, o lo que aquellos que promueven este tipo de prácticas no saben, es que el niño está buscando ese mismo estado de confort y de protección que ha perdido, porque hizo un tránsito, hizo un nuevo nacimiento. Porque el niño cuando nace, tiene dos nacimientos. La formación que se va dando ese proceso de gestación, más el nacimiento después que sale por el canal y llega a este mundo. Este mundo es traumático después de salir de eso. El niño siempre está buscando ese estado de seguridad. Y donde lo va a encontrar cuando pierde el seno materno, es el entorno familiar. Y el niño crea ese estado de defensión, de defensa, de muralla y de herramientas para enfrentar la vida a través de dos figuras con las cuales él ha de identificarse, que son papá y mamá. Eso es lo que se llama una figura identitaria. Una persona que va a suplir aquel patrón, aquel estereotipo que yo voy a seguir para poder enfrentar la vida, que es hostil. La vida es hostil, es complicada. Y necesito valerme esos patrones para poder, o aprenderlos para poderla enfrentar. Entonces, nuestro tercer lugar seguro es el entorno familiar. Miren cómo el corazón del hombre, en ese proceso de buscar ese lugar seguro, puede ir sufriendo fracturas. ¿Qué es una fractura del corazón? Cuando tú estás buscando ese entorno seguro, y por alguna razón, lo único que genera es inseguridad, porque no lo tienes. Bien sea por los maltratos en el vientre materno, por una familia disfuncional. Y allí, cuando el ser humano no puede, la persona no puede atrapar ese lugar seguro, sentirse en ese estado de seguridad, va acumulando heridas en el corazón. Va acumulando heridas. Y en la vida adulta, Dios nos diseñó, y esto bien lo sabían los judíos. Los judíos, cuando nosotros leemos las escrituras, vemos algo muy interesante. Y es que ellos entendían que el patrón, que es la familia, pues el patrón familiar debe generar un entorno seguro al niño, para que luego ese niño deje de encontrar la seguridad en los padres, y la encuentre en Dios. Y por eso van los judíos y ofrecen a los niños, y por eso Jesús fue ofrecido al templo. Porque ya su lugar seguro no iba a ser la familia de Belén, sino que su lugar seguro iba a ser la casa de su padre. Es decir, Dios. Entonces Jesús iba a encontrar la seguridad en el padre. Y ese fue como el destete familiar del nuestro Señor, y ahí empezó a tener la intimidad con Dios. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Eso simplemente lo hago como introducción antes de la oración. Y es que piensa cómo, a lo largo de tu vida, hasta donde, lógicamente, por efectos de la memoria, puedas soportarlo, puedas tener los datos en tu interior, cómo has intentado buscar esa seguridad y que la ha fracturado. ¿Qué ha fracturado esa seguridad? Porque seguramente, esas fracturas que hay en tu corazón van a ser más o menos difícil que tú puedas tener ese encuentro o participar de esa intimidad con Dios de una manera natural. Porque nosotros llevamos nuestras heridas del corazón a nuestra relación con Dios. Es lo normal. Es como cuando tú te casas. Cuando tú te casas, llevas todas las cosas de tu familia, lo bueno, lo malo y lo feo, lo llevas y lo transmites a tu entorno familiar, a tu nuevo entorno familiar. Lo mismo ocurre con Dios. Todos esos vacíos del corazón, todas esas heridas, van a ser parte de esa intimidad con Dios. Nosotros vamos a tener que llevar eso. Pero el hombre adulto está diseñado por Dios para que ya no encuentre la seguridad ni en el útero materno por efectos biológicos naturales, porque ya no se puede. Como le decía Nicodemus, yo no puedo volverme a meter dentro de mi mamá. Allí no vas a encontrar esa seguridad. Tampoco vas a encontrar esa seguridad en tus figuras identitarias, padre y madre, porque tú ya adquiriste una conciencia propia y ya no tienes que emular esos patrones para poderte sentir seguro. Ahora, la seguridad, de acuerdo a la arquitectura o al diseño de Dios, está en él. El creyente adquiere un patrón o busca su seguridad en Dios, en Padre Dios. Mi seguridad, según el mundo, depende de mi cuenta de ahorros, depende de qué tipo de empleo tenga, depende de qué imagen estoy proyectando hacia los demás, porque hay personas que los cimientos de su seguridad o su identidad están basados en la imagen que se proyecta. Si proyecto de puertas para afuera esta imagen, yo me voy a sentir seguro, pero de puertas para adentro sé que soy otra cosa, pero con proyectar esa imagen ya me siento seguro. Tal es la situación del hombre y el engaño en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque no hemos hecho tránsito al diseño de Dios y es, yo soy tu seguridad, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Gran parte de los salmos nos da la revelación de la seguridad en él. Y si hay alguien que nos vino a enseñar esto fue Jesús de Nazaret, es el Mesías, a enseñarnos la seguridad en Dios. Encontrar la seguridad en Dios es el siguiente paso de tu formación como ser humano. Quien haya la seguridad en Dios, haya la paz. Tú no vas a poder decir nunca, tengo paz, si no estás seguro en Dios. Y esa tiene que ser tu lucha, esa tiene que ser tu lucha. ¿Estás falto de paz? Bueno, vamos a buscar la seguridad en Dios. Y la seguridad en Dios no es una expectativa que tienes que sostener en el tiempo de que algo va a pasar y que nunca pasa. La seguridad en Dios es depositar mi expectativa en Dios, en el Señor, y viendo que pasa, viendo que Él provee, viendo que Él suple, viendo que Él está conmigo, porque ya lo ha hecho antes, entonces sabré que pese a que pase por momentos de dificultad, mi seguridad está en Él. Y dichoso aquel que pone su seguridad en la roca. Dichoso aquel que edifica su casa sobre la roca. Entonces, ¿dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? ¿En empleo? ¿En familia? ¿En un negocio? ¿En una pareja? ¿En qué? ¿Estás depositando tu seguridad? Todo aquello en lo que depositemos nuestra seguridad. Tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál primero? La mala. ¿La buena o la mala? La mala. La mala. La mala es que todo aquello en lo que has depositado tu seguridad o piensas depositar tu seguridad o te ves tentado a hacerlo, se va a caer. Se va a acabar. Es temporal. Es frágil. Y depende de muchos factores. No es eficaz, no es certero y no es perpetuo. Por lo tanto, tu seguridad en estas cosas es insegura. Es una ilusión. La buena es que el Señor y la palabra del Señor es eterna. La buena noticia es que en Jesús y en sus promesas y en su esperanza nosotros tenemos seguridad porque Él es eterno. Y la buena es la misma que la mala, que eso va a pasar, ¿no? También. Eso igual va a pasar. Así que nos preocupamos por cosas que igualmente han de pasar. Y esto solo se puede entender en virtud de la seguridad que Dios nos da. donde está tu seguridad está tu paz. La seguridad de un niño está en el regazo de sus papás, está en su núcleo familiar, está en su entorno de protección. La de un bebé que se está desarrollando está en el vientre materno. La paz de un adulto y la seguridad de un adulto está en el Dios. Está en Dios. Porque un niño cree que sus padres son eternos. Hasta que se hace adulto y se da cuenta que no, que existe algo que se llama muerte. Y para nosotros existe otra revelación diferente que tenemos la capacidad de entender y es que existe la eternidad y que allí está nuestra seguridad y que Dios es nuestra seguridad. Te sientes inseguro en tu vida, busca la seguridad en Dios. Búscala con pequeñas cosas. No empieces a caminar con Dios en grandes cosas. Que Dios te da algo y Dios te va a dar cómo sostenerlo. Dios no da nada que no pueda soportar. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele al corazón y que baje a nuestro entendimiento que Él es el verdadero lugar seguro, que Él es el verdadero lugar secreto y seguro donde nosotros podemos habitar, donde va a reposar nuestra alma. No es persona, no es cuenta, no es un ingreso determinado y sé que estoy hablando algo y también sé y lo veo venir que pasan dos semanas y esto se nos va perdiendo un poco de memoria y otra vez las preocupaciones nos van a saltar y vamos a perder esa seguridad. Así que es importante siempre recordar que Él es nuestra opilar, que Él es nuestra fortaleza y esto no es un cuento, esto no es religión, esto no es una ilusión, esto mucho menos es programación mental. Dios es un ser real que nos ama, Dios es un papá y está interesado en tu vida y Él nos diseñó para que estuviéramos seguros en Él y no nos sintiéramos y no nos sintiéramos desnudos. La desnudez de Adán y Eva representa la inseguridad de estar lejos de la casa del Padre, pero Jesús nos ha acercado para que podamos sentirnos dentro de la casa del Padre y ahí, ahí está nuestra única y verdadera seguridad. Padre, gracias por este espacio. Bendito seas, Padre, porque nos das tantas cosas. Ayúdanos a entender el lugar seguro, a sentirlo y si nos falta fe, Dios, ousar en aquello para sentir esta seguridad que en últimas va a traer la paz, ayúdanos a usar la fe. Padre, gracias, porque en tus manos están guardadas todas las promesas, las certezas y todo aquello que nuestro corazón ha anhelado de verdad. Ven, Padre, a este lugar, sírvete a la mesa, Señor, y danos la revelación de tu palabra. Padre, que no se diga aquí ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad, Dios, y gracias, Señor, y por aquellos que nos escuchan ahora y que nos escucharán en una futura ocasión, Padre, para que sea la revelación actuando por sí misma, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, venimos entonces en el Evangelio de Juan, ya pasamos la introducción y vamos a empezar algo sobre el hecho de por qué Jesús tenía que nacer de Nazaret, porque los profetas habían ya profetizado sobre esta pequeña población llamada Nazaret. y quería también antes de eso, no sé si la memoria me falla, si yo había alcanzado a hacer una explicación de las diferentes facciones o movimientos que habían en la época de contemporánea nuestro Señor Jesucristo, en la época de los Evangelios. facciones como movimientos, bien sea políticos, religiosos o militares. Solo había hablado de los esenios de pronto, no. Sí, eso lo vamos a hacer, pero no sé si había hablado de esos movimientos. Bien. Bien, Nazaret, ya después hablo de eso, quería, porque de pronto ahorita que empiecen a hablar de saduceos y fariseos, poder hacer una exposición de quiénes era cada uno de ellos y qué intereses representaban o defendían cada una de las facciones y entendiendo esto, vamos a tener una mejor lectura y comprensión siguiente de los Evangelios. Entonces, Nazaret tiene algo muy particular porque Nazaret en hebreo es retoño, es como un retoño. Han escuchado la profecía, incluso está dentro del novenario que se hace en diciembre, que hablan de la llave o la raíz de Jesús. ¿Qué es eso? Los que hacen las novenas. ¿Han visto? Bueno, hay algunos que lo tienen en memoria. Jesús, Jesús, Jesús es otra manera de referirse al padre del rey David, que era Isaí. El padre del rey David es Jesús o Isaí. Se puede conocer como Jesús o como Isaí. Entonces, el retoño de la simiente de Jesús, o sea, del padre de David, es perdón, del padre David es David, el retoño es su hijo David, el rey David. Y de David, de ese mismo tronco común que está vinculado a Nazaret porque de allí proviene también, las personas hablan normalmente que David viene de Jerusalén, pero David no es de Jerusalén. Jerusalén es el lugar que Dios le mostró a David para edificar el templo. ¿Ya? De hecho, le mostró a David y David corrió a hacerle un templo a Dios, pero Dios le dice, no serás tú quien me edificará templo, sino uno de tu descendencia. O sea, quien iba a hacer el templo sería Salomón, hijo de David, pero no el rey David. David se quedó con el deseo de hacerle templo, pero solamente se quedó con ese deseo porque no pudo hacerlo. El templo estaba destinado a ser construido por Salomón, su hijo. Entonces, cuando se habla de Nazaret, se refiere a ese tronco, miren cómo está ligado el nombre de la ciudad porque es el tronco de donde iban a ser el linaje del Mesías. ¿Ya? Pero Jerusalén y Nazaret como una aldea fue simplemente con el paso del tiempo fue perdiendo su influencia y su hegemonía. Un caso, un caso particular de la cultura antioqueña. Anteriormente, Santa Fe de Antioquia era la capital. La capital de Antioquia era Santa Fe de Antioquia, capital. No era Medellín. Pero poco a poco, con el tiempo, con la expansión de las personas, por cuestiones de topografía, Medellín empezó a adquirir más predominancia, 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 predominancia y fue la capital. Pero antes era Santa Fe de Antioquia. Lo mismo ocurrió en Israel. Entonces, fue perdiendo esta aldea simplemente como nació de allí el rey David, pero su influencia política fue perdiéndose allí hasta el punto en que había un dicho que corría no solo en la época de Jesús, sino mucho antes y que bueno puede surgir de Nazaret. ¿Eso qué da? Eso es un tierrero, eso no da nada. Y no da nada más y nada menos que de ahí cuyo nombre lo indica el retoño. Y va a ser el retoño de la salvación para la humanidad. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de Nazaret y por eso es lo que creo que en el capítulo del 29 cuando cuando Jesús cuando le dice ¿y qué puede venir de Nazaret? Bueno, algo nuevo, era algo bueno. Eso era algo ya que se conocía coloquialmente en la zona. Verso 35 Al día siguiente otra vez hallándose Juan con dos de sus discípulos fijó la vista en Jesús que pasaba y dijo Eso ya lo había leído. Sí señor Tienen toda la razón Sí, tienen toda la razón Sí, vamos para el 2 perfecto ahí lo dejamos sí es que ya me parecía que lo había ahora sí bien esto viene interesante Bien Al tercer día Bueno, entonces voy a hacer una síntesis porque como la charla como el miércoles pasado tuve una reunión y no pude asistir entonces recapitulemos primero hablamos del prólogo de Juan ¿no? El prólogo de toda la manifestación de quién es Jesucristo antes de nacer quién era y que existía y tenía una preexistencia después viene la predicación de Juan de arrepentimiento explicamos por qué Juan predica el arrepentimiento de dónde proviene la palabra bautismo cómo se originan los bautismos y por qué era reconocido Juan como una autoridad que él era Nazareo etc etc después viene el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús como paloma viene como paloma y luego entonces ya Jesús comienza lo que nosotros conocemos como el ministerio público es en este momento que estamos leyendo nosotros en esta etapa de la vida de Jesús en su ministerio público antes del ministerio público Jesús era un completo desconocido para el mundo es ahora donde se está apenas dando a conocer y lo va a hacer de una manera completamente contradictoria a la de Juan el Bautista un profeta generalmente predicaba en los desiertos a lo sumo se pasaba por una sinagoga pero vamos a ver un profeta de una índole completamente desconocida inverosímil y por qué no decirlo de esa manera hasta chocante Jesús predica de una manera chocante y disruptiva para la época y para la idiosincrasia que estaba viviendo porque chocante por las maneras por las formas por la libertad que ojo siempre bien acompañada de autoridad y eso es lo que vamos a ver a continuación dice al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea Caná una región en Galilea de la región Caná un lugar un sector de la Galilea romana y estaba allí la madre de Jesús es decir estaba María vamos entonces a adentrarnos un poco en cómo eran las bodas yo creo que lo expliqué en Apocalipsis un poco de pronto para los que no estuvieron hay tres momentos grandes para la cultura judaica tres momentos muy grandes si ustedes quieren ver algo bonito interesante y supremamente apasionado es una boda judía busquen en internet boda judía y van a ver unos fiestononones impresionantes todos cantan todos bailan los hombres por aquí danzan tienen cantidad de cánticos para el novio para la novia llega a veces hasta tan estricta el asunto que los novios por primera vez en lo que cuando se retira la jupá que es un manto que les pone el rabino es un manto que le pone sobre los dos contrayentes muchos incluso hasta ese momento se pueden tocar físicamente en una boda judía tradicional ortodoxa y como era anteriormente también entonces ese momento era uno de los más importantes como el nacimiento la presentación al templo y la boda eran momentos cruciales de la actividad cultural y religiosa de Israel tanto era así que incluso había refranes tales como si tú participas en una boda vas a recibir la bendición de los novios cuando le sea retirada la jupá porque el padre del novio bendice el padre de la novia bendice a su hija y el padre del novio bendice a su hijo y viceversa y hay una bendición conjunta y era tan importante y tan sagrado ese momento porque se estaba cumpliendo el primer mandamiento no de la ley de Moisés sino de la ley de lo que llamamos o que se llama la ley de Noé o sea el primer mandamiento que le dio Dios a la humanidad que entregó el Señor creced multiplicados y fructificad por sobre toda la tierra sed fecundos entonces como el matrimonio era cumplir el primer mandamiento que Dios les dio a los primeros padres desde el principio ellos conservaban eso como un privilegio como vamos a cumplir algo que ni siquiera que está incluso atrás de Moisés y vamos a ver como Jesús también en el evangelio más adelante recurre a la ley de Moisés a la ley de Noé para poder organizar un conflicto que había entre dos sectas judías peleando por una cosa y Jesús les dice no eso no es así porque recuerde que fue dicho antes de esta manera entonces el mismo Señor nos muestra eso la validez del matrimonio judío y la importancia era tan grande que es muy bonito ver en el evangelio como la familia de la familia de Belén la familia de nuestro Señor un carro de placas entonces era de suma importancia este momento ya que primero cumplían estaban cumpliendo la ordenanza de Dios y la familia de Jesús la familia de Nazaret la familia de Belén estaba envuelta en ese círculo social era algo importante es decir no es que Jesús estaba en cualquier lugar no ni María estaban compartiendo una boda y sacralizando esa boda vamos a ver entonces qué ocurre entendiendo eso les voy a contar qué pasó antes de esa boda para que entendamos cómo era una boda la celebración de una boda podía durar hasta una semana hasta una semana entonces cuando se acaba el vino era porque tenían una cantidad de personas pernoctando en la ciudad en la casa celebrando de celebración completa el vasito es como romper el yugo como una nueva vida y también es bendición ah has visto eso se hace después de que se le retira la jupa eso lo hace el rabino lo que llama el rompimiento de las copas bueno pero eso fue después ya entonces digamos que cuando están hablando que al tercer día una boda en Cana de Galilea ya llevaban tres días de celebración y María estaba y seguramente María estaba haciendo las cosas que hacían las mujeres ayudando llevando los cupcakes llevando las cosas el vino las viandas todos los menesteres de una boda muy preocupados saben algo también yo quiero que nos adentremos más o menos en lo que está ocurriendo allí para que no vean las bodas de Canaán y se le queda como un concepto y no como una imagen sino que tengamos imagen y concepto unidos para que veamos lo bello y lo importante que era esto para ellos claro claro no eso era terrible ¿por qué? seguro claro significa que María estaba menesterosa atendiendo ahí y le dijeron a ella entonces ella se sintió incómoda por los que estaban ofreciendo la fiesta completamente eran súper allegados a esa familia de hecho hay algo muy lindo en esto porque las bodas no solamente representaban la perpetuidad de la ley de Dios o ese mandato de Dios sino que atendían a un punto muy importante otro de los mandamientos que no está dentro de la ley de Moisés pero es que es cosetudinario es decir que es como una costumbre dentro del pueblo judío es la hospitalidad un judío dice o una frase del judío que está incluso consagrada en las escrituras ellos fueron peregrinos en tierra extranjera cuando fueron recibidos en Egipto por lo tanto si hay un peregrino que llega a su tierra o un invitado tiene que ser tratado como si de su propia familia o de su casa fuera la hospitalidad para ellos es algo completamente natural y es un mandamiento de Dios ellos dicen tanto amar a Dios como ser hospitalario hasta ese punto porque fuimos también peregrinos en tierra extranjera y aquel que está en tierra extranjera siendo nuestra tierra que no se sienta peregrino porque Dios nos dio una nueva tierra y darle ese sentimiento a la hospitalidad de un valor supremo como ellos lo tienen los semitas sobre todo entonces imaginémonos esta gente ya venía celebrando felices haciendo todos los cánticos la novia y el novio apenas se habían visto apenas se habían visto la novia andaba con una malla o con un manto todo el tiempo que cubría todo su pelo todo su pelo desde que terminó la niñez la chica cubría su pelo con un velo por eso es que en la antigüedad siempre muestran a las mujeres en las películas aquellas de Jesús las mujeres con un velo porque ese velo lo portaban cuando dejaban de ser lo comenzaban a portar cuando dejaban de ser niñas más o menos y se retiraban ese velo solo en el lecho nupcial o sea usted le conocía el pelo a una dama a una chica solamente el hombre cuando se casaba con ella en el lecho nupcial si totalmente es un desposorio es un desposorio con Cristo totalmente significa que están casadas con Cristo totalmente así es completamente bien entonces miren miren lo importante esto era esto era una cosa y el novio antes de llegar a la boda pasaba por toda la ciudad con un montón de pegajosos cantando con cítaras con trompetas con panderos iban por toda la ciudad feliz y a este cortejo nupcial se les iba acumulando más y más gente y eran cuadras de personas enteras cantando para recibir la bendición de Dios a esa familia hasta esa esa era la concepción entonces llegaban todos esos pegados llegaban hasta la casa de la novia y los que no eran invitados a las bodas por eso dice los que son invitados a las bodas del cordero porque es un lenguaje que para ellos era muy importante esas bodas recibir esa bendición de la boda los que no eran invitados se quedaban celebrando allá pero no podían entrar pero decían ya recibimos la bendición pero dichosos los que son invitados a las bodas o a la cena de las bodas del cordero entonces todo este lenguaje que gira en torno al matrimonio es por la importancia y la relevancia que tenía culturalmente para ellos una semana de celebración no es poca cosa llegaba hasta el punto de ser importante que una mujer por ejemplo que no contaba con los recursos económicos para tener el ornato y la vestimenta de una novia entonces entre todas las casas vecinos y adyacentes hacían una vaca para poderle o hacían una colecta mejor hacían una colecta para regalarle el vestido a esa novia todo el mundo era amigo de todos siempre y cuando estuvieran en una boda eso si pasa la boda y ya el vecino que le debe al de la tienda ya se arreglan pero en la boda todos son amigos y todos se aman porque es un momento sagrado y especial donde no hay nada más que decir no hemos llegado allá no hemos llegado allá pero allá vamos a llegar pues allá vamos a llegar ya dentro de poquito pero la pregunta ahí la vamos a tener bien quiero seguir en la boda no quiero seguir avanzando porque quiero que cuando leamos esto nos entendamos en que estamos metidos al tercer día una boda en Cana de Galilea el novio llegó después con todos esos pegados entró comieron están felices ya bailaron el jabán aguila hicieron de todo y estaba allí la madre de Jesús fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda es decir que entonces María fue el contacto y ya las personas habían escuchado de que Jesús el hijo de María y el carpintero andaba por ahí con un grupo de discípulos entonces los llamaron a invitar pero ya María llevaba un tiempo de celebración seguramente presidiendo y ayudando a la familia que estaba actuando en la en la boda no no tenían no tenían vino o sea cuando llega Jesús con todas porque es que Jesús llega con con todas las personas no Jesús llega con sus discípulos y ya tenía varios y cuando dice discípulos no dice apóstoles discípulos es muchos seguidores entonces lo invitan y había que echarle agua a la sopa porque tenían problemas los que estaban presidiendo esa reunión ya había ya estaba adelantada la fiesta ya se había tomado el vino ya Jesús llegó cuando la fiesta estaba avanzada porque el vino de la boda se había acabado la madre de Jesús le dijo no tienen vino díjole Jesús mujer que nos va a ti y a mí es bien bien coherente la la respuesta del señor no tienen vino ellos fueron los que nos invitaron miren que Jesús a veces tenía respuestas muy poco místicas no Jesús es un ser maravilloso porque como imagen de Dios en la tierra nos muestra como Dios también nos puede responder ya nosotros pensamos que Jesús que Dios nos va a responder en un orden místico en un orden demasiado alegórico o altisonante pero aquí estamos viendo la imagen del Dios invisible miren como nos elevó Juan en el preámbulo y ahora nos está mostrando a un hombre que le dice a la mamá mujer que nos batía a mí el hecho de que me digas que no tienen vino en una sencillez en una tranquilidad y eso nos hace acercarnos de una mejor manera a nuestro señor y también entender que Dios nos puede hablar en ese lenguaje no siempre alegórico o como una voz en eco o de ultratumba que todo lo lleva al plano supramoral o supramístico o que nos habla como los escritos de Santa Teresa de Ávila en los castillos o las moradas del alma en una alegoría y una cosa súper compleja y súper poética no necesariamente Dios te puede decir ¿y qué te importa? punto y usted puede decir eso no me gusta o te puede decir ¿y por qué quieres eso? cosas sencillas mujer que nos batía a mí no es aún llegada mi hora si bien había comenzado su ministerio público todavía su manifestación mesiánica no había comenzado Jesús en este momento entonces nos da a entender algo que él entiende los tiempos del padre y que el padre y que Dios tiene unos tiempos para cada cosa con nosotros no es para que caigamos en el cliché oye es que los tiempos de Dios son perfectos yo no sé cuántas veces escucho eso por semana quiero no volverlo a escuchar pero lo escucho todo el tiempo y lo digo y lo digo y lo digo porque es una realidad del tamaño de una catedral pero igualmente a veces se utiliza tan coloquialmente o como una muletilla que muchas veces pierde el sentido o la profundidad que lo tiene en realidad y es que en realidad Dios tiene un tiempo para determinadas manifestaciones para el cumplimiento de ciertas promesas hoy hablaba con alguien y me decía lo siguiente la paciencia es la distancia que hay entre mi impaciencia y los tiempos de Dios y me pareció supremamente interesante ese punto de vista y verdad y verdaderamente lo comparto entonces Jesús nos muestra que él tiene un tiempo en el que está como de reclutamiento él va reclutando aquellos a los que Dios le va mostrando entonces él va andando por toda Galilea iba por toda Galilea buscando al que Dios le dijese este este lo quiero entonces Jesús lo sabía porque el Padre le mostraba de antemano quien iba a ser él en el Espíritu ya lo conocía y físicamente tenía que llevar su conocimiento espiritual lo tenía que llevar a la materialización entonces siempre hay una diferencia entre la promesa y la realización de una promesa ¿en qué consiste eso? en que en el Espíritu nosotros ya tenemos todas las promesas cumplidas todo lo que Dios tiene para nosotros en el Espíritu ya existe ya está Jesús nuestro Señor tenía acceso a todo lo que nosotros ya somos en el Espíritu por eso a Pedro llamándose Simón lo pone Pedro porque Jesús vio todo el potencial de Pedro quien era él realmente quien ha de ser Pedro y con toda certeza le dice y como Pedro no puede ver quien era él sino que él solo veía el pescador impetuoso animoso y primario entonces a Pedro le sorprende y que hace Pedro pues confía en las palabras del Señor y esto nos da a entender algo muy bonito de la fe y es que cuando Dios nos llama no nos llama perfectos pero nos llama sabiendo quienes hemos de ser en el reino y sabiendo quienes somos nosotros en nuestro potencial espiritual ¿cuál entonces es nuestro trabajo al no poder tener acceso a esa realidad que Dios tiene sobre nosotros? fe es creer entonces ¿qué viene siendo la fe en este caso? la llave que te da a ti el acceso a ser quien Dios quiere que tú seas la fe es la llave que hace que lo que eres en potencia en el espíritu sea Jesús estaba en un tiempo de reclutamiento simplemente tiempo de reclutamiento y sabía que él tenía una hora determinada para su manifestación milagrosa taumatúrgica portentosa para resucitar para sanar y no era esta hora la determinada por Dios siempre estuvo listo pero no era el tiempo ¿ya? él sabía que el partido empezaba a las 3 de la tarde y él ya era el mejor futbolista pero no era hora de hacer el saque en ese momento ¿ya? pero ya era todo eso y además él tenía sus discípulos cuando en la elección de los 12 discípulos inmediatamente marcaría su camino mesiánico les mostraría a sus discípulos y apóstoles milagros y portentos para enseñarles el reino de Dios pero al público en general no no todavía porque muchos siguieron a Jesús por los milagros otros simplemente porque quedaron flechados otros otros los siguieron porque ni siquiera sabían porque los seguían el técnico era Dios Jesús era el 10 el volante creativo sí 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 total sí no claro por eso somos cristianos porque él es el que determina correcto sí correcto a nosotros actualmente sí así es bien sigamos entonces aquí con la boda dice díjole la madre a los servidores haced lo que él os diga ella cumplió es decir ella cumplió con su menester usted llegó con un combo de gente acá se llegó con todo ese grupo de seguidores a la boda y seguro Jesús toda oportunidad era una enseñanza llega llega se siente allí haced lo que le diga yo ya cumplí yo dejé mi inquietud allí tú harás lo que tienes que hacer vamos a ver qué pasa vamos a ver María tuvo la revelación antes que todos María tuvo la revelación desde el principio desde que a Gabriel ella sabía y el ángel y el ángel y el profeta le dijo que una espada heriría su corazón ella ya sabía ella ya sabía el futuro que ella iba que ella iba a sufrir con su hijo ella ya lo sabía pero también sabía que era un hijo especial y que era el hijo de Dios y que podía hacer cosas milagrosas bien o sea ella sabía mucho de Jesús pero dice siempre que lo guardó en su corazón una de las virtudes más grandes que menos se habla de la Virgen María es la capacidad de saber algo tan grande y guardarlo en su corazón sin que eso afectara su forma de educar de trascender y de seguir a su hijo las palabras de Pedro fueron señor que tal cosa no te acontezca cuando Jesús anuncia por primera vez su pasión Pedro le dice señor que tal cosa no te acontezca Jesús le dice aléjate de mi Satanás que solo tienes las cosas puestas en el mundo te interesan las cosas del mundo y no en las de Dios y así fue desde el principio y que hizo María hágase en mi segunda palabra la diferencia del corazón de María y del corazón de Pedro si María era una mujer que desde siempre estaba ya preparada es decir ella venía ya con una preparación sobrenatural para hacer lo que tenía que ser para ejercer su papel dijo la madre a los servidores de hacer lo que él os diga él en sus biblias debe estar en mayúscula en una buena traducción mayúscula verso 6 había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos o sea para los lavatorios las que lo tienen en mayúsculas también son buenas también son buenas solo que las que lo tienen en mayúsculas es para resaltar que se está refiriendo a Jesús a Jesús había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos que eran estas tinajas cuando ellos llegaban por ejemplo tocaban un animal despelleaban un animal se encontraban con un animal muerto se tenían que lavar cuando hacían determinados menesteres que se consideraban cosas impuras ellos tenían que ir inmediatamente a hacer un lavatorio una oblación y esas habían unas tinajas que eran utilizadas para esos lavatorios y esa agua una vez tú la tocabas tenía que ser removida y cambiada entonces siempre había agua fresca y limpia para esas oblaciones para esos lavatorios ya y Jesús toma precisamente de esto había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas que es una medida de litros es muy muy grande dijo les Jesús llenad las tinajas de agua las llenaron hasta el borde y les dijo sacad ahora y llevadlo al mestresala podríamos decir que era una una familia caudalada porque tenían un maestro de ceremonias alguien que se había encargado un banquetero que había sido contratado para todo esto y me miró que el banquetero ya estaba sufriendo porque ellos el dolor de no poder ser hospitalarios era casi pecaminoso o sea cuando María busca a Jesús no es como de relajo sino que en realidad esa familia estaba sufriendo porque no estaban cumpliendo un mandamiento de hospitalidad o sea era una afrenta para todos aquellos que habían sido invitados era deshonrar esa familia y posiblemente ellos estaban pensando lo que es una bendición que es una boda donde se destila abundancia estamos es maldiciendo a nuestros invitados diciéndoles que esta vida que hay escasez ya llenaron hasta el borde y les dijo sacad ahora y llevadlo al mestresala se lo llevaron y luego que el mestresala probó el agua convertida en vino o sea ya aquí están asumiendo el milagro él no sabía de dónde venía pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua llamó al novio y le dijo todos sirven primero el vino bueno y cuando están ya bebidos el peor pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná miren que dice en Caná de Galilea porque no fue el primero los discípulos ya habían visto cosas milagrosas de Jesús pero fue el primero que hizo en Caná de Galilea públicamente no en su círculo interno que esto es importante porque este no fue el primer milagro este fue el primer milagro público de Jesús público incluso hizo muchos que no han sido publicados manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos o sea muchos de los que venían escuchando por su sabiduría cuando vieron el milagro ya dijeron este fue este es importante la apreciación que es completamente lógica y tiene todo el sentido en el ambiente y es dar el vino bueno al principio cuando las personas están en un estado de sobriedad pues con todas sus facultades sensitivas allá en el retrogusto puede llegar y decir este vino está muy bueno pero ya cuando está entradito en tragos pues ya le pueden dar agua mezclada o cualquier cosa el tapetusa el cherry el chamberlain le pueden dar cualquier tipo de cosa y le va a pasar y por rico igual y por la degustación esto muchas personas desde San Agustín de Hipona año entre 300 y 400 en adelante han habido cantidad de interpretaciones tipológicas de por qué se da este como el primer milagro vas a encontrar razones como el vino representando la sangre o el vino nuevo representando el antiguo testamento y el y el vino nuevo es el 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 nuevo testamento que primero se da el vino que no es tan bueno representando el antiguo testamento que en la ley y después el vino nuevo que representa la gracia hay una cantidad de interpretaciones busca la que quieras que todas tienen completa cabida todas pueden ser y no serlo al mismo tiempo independientemente de si lo sea o no es brillante encontrar un tipo de lo que hizo Jesús lo que sí sabemos es que esto fue una escena completamente sencilla y tradicional en la que María viendo la afrenta que están sintiendo como un acto de misericordia intercede por esta familia ante su hijo y María está teniendo aquí un acto de fe porque sabe quién es quién es el Mesías sabe que su hijo es el hijo de Dios e intercede es un acto de intercesión y la intercesión ¿por qué? por misericordia porque esta no era la casa no era la boda de un familiar esta era una boda de unos conocidos pero ella siente misericordia y esto nos muestra a nosotros el poder de interceder y es que la intercesión es o tiene que ver con la misericordia hay dos momentos en las escrituras en las que ocurre algo similar está el caso de las bodas de Canaán y está el caso de la mujer que era cananea son dos casos similares de la hemorroisa ¿recuerdan? o hay una sí hay una que donde Jesús le dice que ella dice pero ¿por qué me has tocado? ¿cierto? y ella dice hasta los perrillos obtiene las migajas de las obras de la mesa del amo y Jesús dice no ha hallado fe en Jerusalén como la tuya entonces es como como si de alguna manera la fe extrajera la el milagro en este caso es un acto de misericordia del Señor es un acto de misericordia que tiene el Señor por medio de la intercesión de María el propósito de Dios es que Jesús iba a manifestar y hay un tiempo la voluntad del Padre Jesús consultó con el Padre Señor lo hago y Jesús y que le dijo el Señor tiene vía libre tiene vía libre porque él no hacía nada que el Padre no le consintiera entonces a veces cosas de nuestro corazón pueden coincidir con la voluntad de Dios y cuando nuestro corazón coincide con la voluntad de Dios vas a ver siempre un milagro sí así fue y miren esto tan manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos y creyeron en él sus discípulos cuando dice creyeron en él sus discípulos significa que muchos todavía andaban como interesados cautivados pero no creían o sea eran que simpatizantes y yo puedo ser simpatizante de Jesús y no creer en él yo puedo simpatizar con Jesús y no ser creyente sabes como diferencias un creyente y un simpatizante un creyente tiene la seguridad en Jesús un simpatizante simpatiza con el Señor le cae bien le gusta lo que escucha pero tiene su seguridad puesta en otras cosas si quieres diferenciar si eres simpatizante o creyente mira donde está tu seguridad y allí vas a encontrar la respuesta no tienes que preguntarle a nadie cuando yo quiero contar algo con respecto a lo que dice ahora María como intercesora de la vida no es que actualmente como es que la vida no se ve se ha explicado en ese tema que dice la vida María como intercesora a través de lo que nosotros le pedimos también a Dios o a te entiendo y hace parte del catecismo y de la mariología que se consagró en el concilio de Trento de la intercesión perpetua de María bien sigamos para que podamos con respecto a lo que en el concilio en el concilio en el concilio es lógico tener a María que le ayude es lógico no el válido que le ayude a María como ayudador que le ayude a una necesidad al que un medio por ejemplo los testantes que es la María como madre pero no más la tienen ahí indirectamente están con Dios nosotros los católicos tenemos a la vida como un medio que ayuda para un nuevo de Dios eso es válido ok entonces que pasa en este punto hay una división que se bien lo dices que se que se genera respecto al papel que juega al papel que sigue jugando o al rol de la Virgen María entonces si vas a la iglesia reformada o la iglesia de la protesta protestante ven que el papel de María ya cumplió el papel cierto cumplió el papel como el tabernáculo viviente en el que en el que vino nuestro Señor al mundo cierto y que fue como un discípulo también fue discípulo del Señor en tanto que María cuando leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 ella recibe junto a los Apóstoles el Espíritu Santo igual que los Apóstoles y habla en lenguas y ocurre todo eso tan espectacular y dentro de la Mariología que se fue consolidando a través de la tradición entonces el papel de María es digamoslo así como que es un papel perpetuo que María sigue intercediendo cierto junto a la iglesia triunfante o sea la iglesia que ya está del otro lado intercediendo por los santos o por los por los elegidos de Dios entonces el papel de María como una intercesora siempre ha estado válido dentro de la iglesia católica la diferencia entre el protestante es que bien lo dices yo creo que no estoy diciéndote nada nuevo es que el protestante dice no ven a María en un papel que todavía sigue actuando sino que se van simplemente a la acción de Cristo por mí ya esa es la diferencia ahora bien independientemente de si alguien ve con ponderancia el papel de María como intercesora o simplemente ve que no se necesita otro mediador para llegar a Dios sino solamente Cristo que el que afirma lo uno o lo otro lo demuestre con los frutos cierto eso es lo más importante porque yo me puedo gloriar de ser muy mariano y en mi vida de fe no dar frutos o yo me puedo gloriar de que no necesito intermediario pero aquel que dice voy por medio de María tener muchos frutos y yo creo que en este orden y en el momento en que estamos como iglesia es importante volver a la sencillez del evangelio y encontrar en las palabras de Jesús por los frutos los conoceréis saber quién simpatiza o no no por la forma en la que acceda al padre sino por los frutos que de la persona yo creo que ahí es donde nosotros debemos enfocar la discusión simpatizas o realmente das frutos porque por los frutos se conocerán en el día en que en el que el Señor venga por su iglesia nos vamos a sorprender del que parece y no es y del que no parecía en realidad lo sea lo que pasa es que hay frutos no podemos confundir frutos con comportarse bien o con obras los frutos son cuando nosotros hablamos de frutos es cuando nosotros nacemos de nuevo creo que estas preguntas van muy en torno al texto por eso no las estamos respondiendo dando respuestas pues porque creo que van muy 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 afín a lo que estamos hablando y no dejarlas pasar es respeto entonces cuando nosotros somos injertados a la nueva vida en Cristo o sea por medio del Espíritu Santo nosotros éramos un un retoñito silvestre y hay un tronco por allá hermoso grande vibrante y Jesús llega y dice venga para acá y me injerta en ese tallo en ese tronco principal el Espíritu Santo es la sabia que es nutrida que va nutriendo ese nuevo injerto y nosotros vamos adquiriendo el color la dimensión y la forma del tallo principal por lo tanto un budista no puede adquirir la forma dimensión y consistencia del tallo de los frutos del Espíritu Santo si bien se puede parecer en tanto que busca la perfección la bondad muchas cosas pueden parecerse pero por más que se parezcan no son porque lo que nos hace diferentes en realidad al resto digamos así de bien portados es la llenura del Espíritu Santo eso es lo que hace un creyente un creyente es diferente de otro ser humano que no es creyente porque está injertado no porque no tenga la naturaleza de Dios sino porque no está recibiendo ese flujo constante que lo va a llevar a esa unidad con Dios entonces ¿qué pasa? eso nos lleva a otros dilemas porque sé que esta pregunta lleva a otra y nos lleva a otra pero eso es de otro costal pero solo te puedo responder para dejarlo como así es no es lo mismo las obras si bien lo decías tú que los frutos los frutos son los frutos del Espíritu y son muy diferentes y dentro de esos frutos también hay una una comunicación con Dios especial vale no solo son los frutos de paz dominio propio longanimidad que se pueden conseguir a través de una ascética el problema de la ascética la ascética es como toda esa esa capacidad humana para encontrar como ese autoperfeccionamiento el problema de la ascética es que la ascética va a terminar gloriando a la Z o a es que yo lo conseguí por mis medios es que yo me fui al Tíbet me conseguí un maestro Lama o me fui a la India y me conseguí un yogui me hice discípulo de un gurú y a través de determinadas técnicas y esfuerzos yo alcancé determinado rango espiritual con Cristo es completamente diferente con Cristo es tú te adhieres y tú te nutres y él te hace como él es sin necesidad de que tú te gloríes de ti mismo de tus capacidades humanas simplemente tú eres tú respondes a ese llamado tu actitud es pasiva frente a la salvación y frente a la gracia pero cuando tú la recibes como tú cambias de forma eso te va a llevar a una acción ¿ya? bien no intentemos no intentemos no tantas preguntas dejemos esta como la última ¿en el caminar no es el caminar de Dios en el caminar de simpatizantes? toda la claro que sí claro que sí sí querer que somos que somos que somos creyentes y estar siendo simpatizantes y engañados completamente completamente de hecho si me apuran el porcentaje cuando Jesús dice en Apocalipsis cuando nuestro Señor dice remanente la palabra remanente significa una porción pequeña una porción pequeña ¿qué va a pasar en el otro lado? no lo sabemos Él cómo va a ajustar esas cuentas para que para que pasemos por la prueba de Cristo y entendamos lo que Él hizo pero de los que la entienden y la están viviendo es un remanente es poquito es muy poquito ¿sabes cómo te das otra forma de encontrar como un termostato de simpatizante versus creyente? fíjate tú en tu experiencia de vida abre los ojos y mira cuánto estás tú simpatizando con las nuevas ideologías del mundo por ejemplo con las nuevas formas del mundo con lo que ven del mundo en la medida en que tú sientas mucha simpatía con eso estás demostrando que no tienes mucha simpatía con Dios porque las formas de Dios y las del mundo por lo general van en contravía en algunos puntos se pueden encontrar pero en la mayoría no por eso Jesús nos dice yo los he sacado de este mundo y los he enviado como ovejas en medio de lobos el mundo me rechazó lo rechazaron a Él sanaba gente leprosos resucitaba muertos y lo rechazaron que no harán con nosotros en la medida en que vamos entendiendo y comprendiendo más la gracia del Señor eso lo vamos a experimentar créeme que todo lo bonito que tú experimentas con Dios que tú quieres transmitir para otro va a ser completamente terrible que tú le des este mensaje lo va a sentir mal y te va a rechazar y uno dice pero como es posible estás rechazando un tesoro sí así es y lo he vivido muchas veces sé lo que hablo en realidad la palabra cuando Jesús dice que a mí y a ti en hebreo sería malihualak que significa en el antiguo testamento significa como oposición o enemistad cierto como yo que tengo que ver con eso que usted me está diciendo o sea fue una palabra fuerte la que nuestro Señor utilizó esa expresión todavía la utilizan los árabes actualmente esa misma que utilizó nuestro Señor quiero que pues hagan el ejercicio tengo muchos escritos tengo anotaciones sobre lo sobre la pregunta que me decía Manuela sobre el pan y el vino pero pero no quiero entrar en detalles porque es mucho lo que se dice por cada comentario bíblico que tú leas o cada autor vas a encontrar un acercamiento incluso sutil con ciertas sutiles o diferente o sea que te invito a que busques que representa ese primer milagro del Señor por primera vez digo eso porque aquí nos extendemos verso 13 estaba próxima la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén ¿por qué? porque Jesús cumplió la ley a rajatabla en la pascua ellos tenían que ir a Jerusalén a ofrecer un sacrificio la pascua era el día en el que se celebraba el sacrificio y a esa pascua llegaban los judíos que estaban dispersos por todo el mundo recuerden que hablamos de las tribus perdidas de Israel pues muchos de ellos que estaban dispersos por todo el mundo llegaban recuerden que en hechos de los apóstoles cuando los apóstoles comienzan a orar en lenguas dicen que muchos de diferentes regiones que venían a celebrar la pascua a Jerusalén escucharon esas lenguas de los discípulos cuando estaban en ese don sobrenatural del don de lenguas expresándose en pleno apogeo en pleno nacimiento como revirtiendo lo que había ocurrido en la torre de Babel eso tiene un símbolo muy fuerte muy importante que algún día lo trataremos ese dice que los escucharon partos medos elamitas y personas de Capadocia de muchos lugares o sea Pontos Frigios Partos Medas Elamitas todos los de Oriente Cercano Medio y Próximo hasta Griegos los habían escuchado hablar en su propio idioma y se sorprendieron así se dice ¿Hablan una lengua particular del mundo que no conoce o hablan un lenguaje ininteligible ambas ambas ya el don de lenguas tiene dos características el don de lenguas puede ser lenguas vernáculas que es a lo que tú te refieres con lenguaje un lenguaje común que se conoce puede ser alemán puede ser latín una lengua muerta pero que igual fue un lenguaje desarrollado con sujeto artículo predicado y verbo lenguaje común y corriente y otro lenguaje que puede incluso como transmitirse a través de sollozos ya ambos coexisten en el don de lenguas o a veces se mezclan se mezclan los dos se mezclan lenguas vernáculas con un lenguaje ininteligible es decir que tú no puedes entender generalmente 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 la persona si yo estoy hablando si yo no sé hablar por ejemplo el latín y en el don de lenguas se manifiesta el latín así yo tenga el don de lenguas yo no voy a entender lo que estoy diciendo a menos que tenga el don de interpretación de lenguas ya no es que vas a saber hablar latín no es que vas a saber hablar latín sino que vas a tener una interpretación hay una diferencia muy grande entre interpretar y traducir el que interpreta tiene un contexto está diciendo esto ya no está diciendo mi mamá va a la casa por el machete no 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 funciona así el don de lenguas sino que tiene la impresión de que ahí viene va a ocurrir algo con mi mamá algo violento cierto esa es la diferencia entre interprete y traductor el don de interpretación de lenguas te da la idea de lo que significan esas esas expresiones cuando son lenguas vernáculas pues si hay alguien que hable ese idioma lo va a entender cuando es un lenguaje ininteligible ese lenguaje no funciona con sujeto verbo y predicado no funciona así ni con pronombres personales después nos adentraremos en ese tema cuando estemos estudiando la segunda carta de la primera de Corintios nos adentramos en el don y explicamos don por don ah está grabado está ahí en Youtube y ahí hablamos del don de lenguas que es maravilloso y es real y existe ¿no? y el que tiene interpretación interpreta bien sea vernáculo o no lo que el otro está lo que el otro está diciendo eso sí si hay dos personas con interpretación de lenguas tienen si bien no llegar exactamente a lo mismo como si yo veo un accidente de tránsito acá ah tú lo sabes como abogado dos testigos de un mismo hecho tienen versiones diferentes pero son coincidentes es decir guardan una coherencia simplemente cada uno habla desde su perspectiva y desde los colores de su propia formación ¿no? lo mismo ocurre con los intérpretes si hay dos intérpretes de lenguas se interpretan cosas diferentes entonces tenemos que o hay un don de lenguas falso que los hay hay simplemente gente hablando jeringonzas y no es un don de lenguas dos que hay que existe un intérprete que simplemente está fantaseando también los hay y también que haya uno real o que ninguno de los dos sea real o que ninguno de los tres sea real ¿cierto? entonces tú en una oración en lenguas o una interpretación no necesariamente lo tomes como palabra de Dios siempre y cuando haya dos testigos o dos fuentes fidedignas que ratifiquen tómalo como una brújula o como una guía ¿ya? pero no guíes los pasos de tu vida por un don de interpretación o unas palabras de interpretación siempre y cuando no hayan tres testigos al respecto porque eso es supremamente delicado porque después pero no se andan sintiendo mal por cosas que escuchan una oración en lenguas y hay que tener cuidado porque el mismo apóstol Pablo nos dice que el espíritu de profecía está sujeto al profeta ¿qué quiere decir eso? que el profeta como ser humano tiene su parte humana su parte carnal y tiene que tamizarla el buen profeta será un buen tamiz el mal profeta será alguien que con su carga emocional mental y sus juicios y prejuicios va a ensuciar ese canal o ese mensaje profético eso es lo que nos advierte el apóstol Pablo que estemos muy cuidadosos de ello y eso no lo puede hacer nadie por uno eso solo lo puede hacer uno por uno Dios dice guarda tu corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida él no dice venga guarda el corazón de otro no hay que guardar el corazón de nadie en este mundo solamente podemos guardar nuestro corazón cada uno tiene la llave de su corazón nadie tiene la llave de tu corazón vale estaba próxima la pascua a los judíos eso era un gentío impresionante que llegaba de la diáspora y de todo el mundo y subió Jesús a Jerusalén porque cumplía la ley encontró en el templo a los vendedores de huelles de ovejas y de palomas y a los cambistas sentados claro como venían de todas regiones del mundo entonces unos tenían monedas de Babilonia otros tenían monedas fenicias otros tenían la moneda romana bueno que también podía circular otros tenían diferentes entonces habían los talentos habían otros que tenían otra moneda entonces ahí habían personas que jugaban con la especulación del cambio de la moneda entonces sabían que el judío tenía que comprar y si venía por ejemplo de Persia entonces este judío en ese afán de servirle al señor iba a comprar un buey allá en ese mercadillo y entonces aquellos estafadores que se aprovechaban de esa taza entonces iban a empezar a utilizar la usura y aprovecharse de la sensibilidad religiosa de aquel que quería cumplirle a Dios y esto es todo lo que nos están mostrando acá entonces el templo era un templo maravilloso yo me extraje el proyector y miramos una imagen del templo en 3D ¿te sientes bien? una imagen de 3D del templo un templo gigantesco con un atrio enorme y es aquí en el atrio donde se está escenificando esto que nos narran los evangelios Jesús entra y esto está agolpado de personas esto no es un mercadillo como nos muestran en las escenografías de las películas que muestran por efectos de presupuesto no pueden hacer más esto era un gentío impresionante agolpándose peor que la calle del pescado en los años 90 en el centro esto era terrible dice y haciendo de cuerdas un azote miren pues este haciendo de cuerdas significa que él vio cosas de ahí que estaban tomó del entorno se amarra un azote de la mano Jesús porque ¿qué fue lo que encontró el Señor? ¿qué fue lo que encontró? toda la gente de Israel no estaba apercibida del mensaje de Juan Bautista sino todo lo contrario un montón de personas hiperreligiosas intentando cumplir un rito sin entender el sentido del rito un montón de estafadores vendiendo animales no aptos para ser sacrificados personas cambiando y estafando con la moneda a otras y en medio de todo eso en todas las puertas del templo supuestamente arrepentidos por sus pecados ¿ya? ese es el estado en el que encuentra el Señor y el Mesías iba a venir como Dios en la tierra decía cuidad y velad cuando llegue el día del Señor el día del Señor es cuando él los iba a visitar y cuando llega a la casa es como cuando los papás dejan a los hijos un fin de semana les dejan las llaves de la casa se van a pasear a una tercera luna de miel llegan de la tercera luna de miel y encuentran la típica fiesta de película americana con todos los vasitos azules y rojos y la gente drogada y tirada y más o menos eso fue lo que encontró el Señor Jesús Dios eso ya estaba profetizado el celo por tu casa me consume el celo por tu casa me consume miren lo que están haciendo de la casa del Padre vengo a morir por ustedes esta es la salvación y los encuentro en este nido de ladrones ¿cómo? en ese momento seguía siendo literal completamente siempre lo fue desde el tabernáculo siempre fue un tipo es decir siempre el templo de Jerusalén representaba lo que iba a ser el templo del Espíritu Santo que iba a ser primero Jesús y después la iglesia porque nosotros somos templo del Espíritu Santo tú eres un templo tú eres un tabernáculo pero Pablo ¿sabes qué? de la ermita ¿sabes qué? a veces la fe se puede convertir en mercadotecnia y a veces la devoción simplemente como una herramienta para utilizar a Dios como si haciendo esto Dios me va a mover la mano si yo hago esto Dios va a hacer esto y eso eso distorsiona mucho la fe no estamos hablando en todo en todo estamos hablando en todos los aspectos de la vida en todos los aspectos de la vida eso es un ejemplo de ello puede pasar pero esto estaba pasando un nivel de depravación tal que no era gente simplemente diciendo a mí me gusta yo hago yo hago esto yo vendo animales y los puede vender no esto era gente que estafaba con animales no aptos para el templo esto eran estafadores entonces sigamos adelante y asuendo cuerdas un azote los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas miren la autoridad que tenía el Señor para hacer esto y a los que vendían palomas les dijo quitad de aquí todo esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de ladrones o casa de contratación esto es casa de oración esto no es porque ellos estaban en el atrio y el atrio era un lugar sagrado el atrio lo convirtieron en un ventorrillo en una cosa de estafadores y el atrio seguía siendo parte del templo recuerden que como empezamos la charla sobre el templo de Salomón empieza el templo con el atrio después del atrio sigue el portón después del portón sigue la la bandeja de bronce donde se hacían los sacrificios la parrilla de bronce después sigue el lugar santo después el lugar santísimo en el mismo templo y ellos estaban utilizando eso como unos despojos es como si tú llegas a tu casa y ves a los vecinos tomándose eso de ruana y venga sálganse de mi casa esta es la casa de mi papá no van a hacer esto ese es el celo por tu casa era una manifestación mesiánica de la ira de Dios y la incompatibilidad del corazón del hombre con la morada de Dios esta es una prueba de lo que es la ira y lo que hemos expuesto sobre lo que es la ira cuando Jesús se hace el azote Jesús representa la santidad y toda esta gente representa el pecado y quedas el pecado y la santidad se repelen el pecado y la santidad se repelen y eso es la ira de Dios cuando el pecado y la santidad se repelen es cuando nosotros hablamos de la ira de Dios la ira de Dios no es un Dios enojado es una diferencia de naturaleza es el producto de un choque de dos naturalezas si no no es ir a un maestro y bravo con ustedes no es dos naturalezas yuxtaponiéndose bueno no se pueden yuxtaponer más bien repeliéndose correcto por eso el dice que así como fue su primera venida va a ser su segunda venida va a ser desprevenido dice vendré como ladrón en la noche un ladrón como viene en la noche un ladrón en la noche no viene diciendo los voy a robar porque si no todos se preparan sino que no vamos a saber el día ni la hora y en ese momento el dice que tenemos que estar velando velar es estar despiertos estar en vela y eso es lo que así no encontró a los judíos los encontró estafando robando teniendo una falsa piedad un ritualismo sin profundidad espiritual y ritualismo sin profundidad espiritual no tiene sentido es un desgaste es una carga innecesaria más le vale a uno no conocer ningún rito y verdad tener un espíritu afinal del señor que saberse todos los ritos y todas las ejaculatorias del mundo pero tener tu corazón alejado de él no, si como eso lo hicieron ellos inclusive hoy lo hacen como el ejemplo con los compañeros que venden cosas pero eso pasa en la vida de nosotros así es en el día a día a veces uno se va y empieza a hacer estas cosas así es totalmente se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume los judíos tomaron la palabra y le dijeron ¿qué señal das para orar así? muy bien esta palabra es muy importante tenemos tiempo ¿cierto? bien ¿qué es una señal? una señal es ¿usted con qué autoridad hace esto? la señal del levita era su digamoslo así como su investidura de levita la señal del profeta eran los milagros que hacía el profeta pero Jesús no había hecho ningún milagro público salvo las bodas de Canaán pero es que estamos hablando de Jerusalén en Jerusalén no lo conocían entonces ellos ven que los reprende de esa manera Jesús iba con un grupo de discípulos grande y entonces cuando le dicen ¿qué señal es? venga ¿usted con qué autoridad está haciendo eso? muéstrenos un milagro para vindicar el hecho de esa autoridad con la que usted está como aquí como teniendo estos ataques de autoridad y respondió Jesús y dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré ¿qué quiere decir esto? todos es normal Jesús está diciendo esto en el atrio del templo de Jerusalén si yo hubiera estado en ese lugar yo pienso que él está diciendo que se refiere al templo que está al frente de la vista de todos si estamos en el atrio del templo entonces uno piensa uy este ¿quién se cree? pues este ¿cómo va a ser? ¿va a ser levitar las rocas? ¿cómo va a ser? si Herodes tardó más desde antes porque Herodes simplemente ayudó a embellecer ese templo pero eso se está construyendo desde los griegos desde Nehemias antes desde la época que ellos salieron del cautiverio imagínense este templo todo el tiempo que viene generándose y reconstruyéndose ahora este diga eso sigamos viendo a ver qué nos va diciendo el evangelio y vamos exponiendo como la situación replicaron los judíos 46 años se han empleado en edificar este templo y eso que fueron más esto es lo que Herodes se tardó en reorganizarlo y tú vas a levantarlo en tres días y es común esa réplica que hacían estos judíos que estaban allá ya sabemos que los judíos se refiere a los fariseos muy posiblemente diríamos que en un 99% pero él hablaba del templo de su cuerpo cuando resucitó de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había dicho cuál entonces es la máxima y con esto para terminar la máxima autoridad que Jesús les dejó al pueblo de Israel fue el testimonio de su resurrección la señal de autoridad del por qué él tiene el poder de hacer eso era porque tenía el poder de la vida y la muerte el poder de la resurrección tenía el poder de decirle a un muerto levántese tenía el poder de morir y volver a recuperar su vida literal era literal pero yo ni siquiera los apóstoles entendieron entendieron después de que resucitó y estaban seguros hablando y cenando y pasaron por Jerusalén y ríos ah te acordás esto te acordás esto que él dijo acá y efectivamente y eso lo consagran también varios evangelios quiero decir algo más y es que cuando Jesús se refiere a su propio cuerpo como el templo nos está dando un secreto o revelando o mejor revelando no desvelando un misterio histórico que aún todavía los judíos se preguntan y por qué ocurre esto y es que para la época de Jesús el arca de la alianza el arca del pacto el cofre con los dos querubines tocándose las puntas de las alas que tiene una tapa esa tapa se llama el propiciatorio eso contenía el maná tenía porción de maná tenía el báculo de Aarón el báculo del sacerdote Aarón y contenía dos tablas de los diez mandamientos eso existía en ese cofre eso era lo que guardaba y ese cofre contenía una unción de Dios llamada Shekinah que cualquier persona que no estaba en santidad o en pureza sufría al acercarse a ella sufría hasta a veces muerte si no era santo porque la naturaleza de Dios repelía el pecado entonces ¿qué ocurre? este arca ya tenía más de doscientos trescientos años perdida mucho más de eso porque hay un silencio del arca después hablaremos de eso pero hay un silencio histórico del arca bíblicamente hablando se deja de hablar del arca de la alianza y es porque en las invasiones a ellos les toca ocultarla y así permanece hasta la fecha oculta porque ahí salió la película de Indiana Jones y el arca de la alianza que él iba a buscar eso como el artefacto de hecho dicen que es el artefacto más valioso de toda la humanidad donde se encuentre y el arca perdida o el arca de la alianza en la época de Jesús en el santo santoro no en el lugar santísimo no estaba el arca no estaba el arca de la alianza entonces la presencia de Dios así como sensible y física no se hacía manifiesta en el templo entonces cuando Jesús dice destruir este templo es porque en él moraba la plenitud de la deidad lo cual él nos está anunciando que él es el arca de la alianza caminando entre ellos y cuando el arca de la alianza que es Jesús portando la divinidad y la presencia de Dios a plenitud sin pecado se acerca a estos cambistas y a esta gente lo que hace la presencia irradiada de Dios y la santidad es repelerlos y esa es la ira de Dios y él dice ah dañen este templo porque la presencia de Dios en este templo en este cuerpo la reedificará porque tiene el poder sobre la vida y la muerte en tanto no hay pecado en mí entonces dejémoslo ahí hay mucho tema que cortar en esto porque esto es denso denso si uno quiere profundizar y podemos seguir navegando en las bodas de canal nos podríamos quedar dos meses enteros pero hombre son 21 capítulos y hay que seguir y vamos tratando cada tema como con el decoro y la sutileza necesaria no esta es la alianza nueva y eterna como pacto no al arca no el pacto alianza nueva y eterna que es el nuevo pacto que él hace con su sangre y con su cuerpo no no alianza nueva y eterna alianza como antiguo testamento antiguo un testamento es un pacto antiguo pacto nuevo pacto el nuevo pacto es el que estamos nosotros el antiguo pacto es en el que están los judíos padre gracias señor por esta bendición gracias por por lo que nos enseñas porque sabemos que eres un dios que actúa en lo sencillo en lo sutil en lo humano pero también en lo sobrenatural porque conviertes el agua en vino pero también enseñas y actúas en cosas de la naturaleza de la cotidianidad señor y en ambas situaciones dios en ambas situaciones te reconocemos padre gracias señor jesús por haber entregado tu vida por nosotros gracias por darnos propósito por hacernos nacer nuevamente a la vida en el espíritu y por acercarnos el paraíso señor que seamos llevados en paz y que todo aquello que recibimos no se quede como conocimiento sino que podamos extenderlo en obras manifiestas de amor señor en el nombre de jesús amén gracias hay que ir cerrar la pantalla porque te desconectas y los que están conectados y los que están conectados y los que están conectados y los que están conectados